Hola gente guapa de YouTube, les doy la bienvenida a este, su canal de fanfics. Antes de comenzar quiero aclarar que estas obras, sus personajes y su mundo no son de mi pertenencia. Crédito a los respectivos autores y a sus diferentes distribuidoras oficiales. De igual manera, yo no soy el autor de los fanfics, por lo que no puedo modificar o continuar historias, ya que podría perderse la esencia original de las obras. Link del fanfic en la descripción. Lo mismo sucede con la banda sonora y las imágenes usadas durante este video. Créditos a los respectivos artistas talentosos a los que pertenezca este material. Recuerda darle like al video si te ha gustado, compartir con todos tus amigos, familia y conocidos, y no olvides de suscribirte, para que no te pierdas un nuevo episodio de tu fanfic favorito. Comenta que te pareció el video y que fanfic quieres ver en el canal. Ahora sí, sin nada más que comentar, siéntate, coge una soda y un aperitivo, que ya da comienzo este, tu video fanfic. Naruto, Karin y Suigetsu caminaban sobre el agua, ya se habían alejado de Kiri, Naruto se detuvo y cayó de rodillas mientras tenía sus manos en sus ojos. Karin. Naruto. Se inclina a su lado. Suigetsu. Oye, ¿qué te sucede? ¿Quieres una manzana? ¿O tal vez un tazón de ramen? Tendrás que esperar que superemos el agua. Dice parado viendo a Naruto. Naruto. Estoy bien. Se restriega los ojos, solo es una leve molestia. Abrió lentamente los ojos, se notaba la irritación al recibir esa luz del sol sobre sus ojos, Karin levantó la manga de su camisa por encima de su codo, le acercó su brazo a Naruto, quien la miraba confuso, pero que luego entendió, Suigetsu también estaba confundido, él solo veía el brazo de Karin. Karin. Anda, muerde mi brazo, te sentirás mejor. Desvía su rostro serio hacia un lado. Naruto vio las múltiples marcas de mordidas que Karin tenía en el brazo, Naruto se paró y luego de frotar sus ojos vio a Karin. Naruto. No te preocupes ya me siento mejor, así que esa es la forma con que puedes curar a los demás. Dice viendo a Karin quien se levantó y se compuso la manga. Karin. Sí, también soy capaz de proporcionar chakra a una persona. Dijo en un tono serio y su rostro impasible. Suigetsu. ¿Acaso eres una clase de máquina? Sin duda eres una mujer muy rara. Dijo en un tono normal para luego sonreír. Karin. Idiota. Tú que hablas, eres un hombre de agua. Estoy segura que entre tú y yo, tú eres el más raro. Empieza a jalar el cabello de Suigetsu quien también le empezó a jalar el cabello a Karin. Naruto se giró para ver a Kirigakure, estaban alejados de Kiri, sin embargo aún podía verse un poco, no pensó que las cosas saldrían así, pero a la vez sabía que él no tenía permitido vivir en esa aldea, le hizo cosas horribles a personas inocentes, ordenando a Zetsu que matara a los 12 shinobis que custodiaban la puerta, así también Zetsu mató a los dos hombres que vivían en la que hasta ahora había sido su casa, aunque no haya sido el quien les arrebató la vida, si cargaban su conciencia, al ser el quien dio la orden. Karin. Dio un pequeño suspiro y luego se giró para ver a Suigetsu y Karin. Karin estaba chapoteando el agua con fuerza y rabia, Suigetsu estaba debajo del agua y se burlaba de ella sacando la lengua. Naruto. Ja, ja, ja. Ríe captando la atención de Karin y Suigetsu quien salió del agua. Suigetsu. Oye no da risa, nos quedamos sin hogar, al menos ahora ya no tendré que pasar todo el día en casa, extrañaré la bañera. Dijo parado al lado de Karin. Karin. Yo mi habitación. Dijo en un tono triste. Naruto. Yo las manzanas que dejé en el refrigerador. Hace un puchero. Karin. Tu obsesión me da miedo. Suigetsu. Chico manzana. Dijo mientras sonreía. Naruto sonrió mientras veía a Karin y Suigetsu, de pronto se formó un vórtice giratorio detrás de Naruto, sorprendiendo a Suigetsu y Karin, de este salió Obito, quien tenía una barra en la mano y estaba a punto de atravesar a Naruto. Suigetsu. Cuidado, Naruto. Naruto. Naruto rápidamente saltó hacia adelante por puro instinto, esquivando el ataque de Obito, Naruto se detuvo en medio de Karin y Suigetsu, Obito estaba unos metros frente a ellos. Naruto. Obito. Dijo en un tono enojado, apretando los puños. Karin. ¿Quién es, Naruto? ¿Un aliado? Pregunta completamente desconcertada. Obito. Naruto. Dijo en un tono infantil, así que Kirigakure es donde te escondías, bueno ya te encontré, sigamos jugando, ahora voy a esconderme yo. Empieza a jugar con la barra, haciendo piruetas como un niño. Suigetsu. ¿Qué demonios? Pregunto en un tono extrañado. Karin. Creo que ya sabemos quién es el más raro. Empieza a retroceder. Naruto. Maldito. Naruto empieza a correr hacia Obito, trata de golpearlo, sin embargo pasa a través de Obito, quien se gira hacia Naruto y empieza a aplaudir. Obito. Bravo. Bravo. Me sorprende tu rapidez, sin embargo aún no me he escondido. Dijo manteniendo el tono infantil y luego dejó de aplaudir. Naruto. Deja de burlarte. Saca un kunai y vuelve a remeter contra Obito. Esta vez Obito se mueve hacia un lado esquivando el ataque de Naruto, quien rápidamente se gira con la intención de conectar una patada en el estómago de Obito, sin embargo solo pasa a través de él. Obito intenta atravesar a Naruto con la barra, pero Naruto se movió hacia un lado y atrapó la barra con su mano derecha, Naruto lanzó el kunai por detrás de Obito y detrás de este apareció su igetsu, tomó el kunai y trató de atravesar la cabeza de Obito con el kunai, pero solo pasa a través de él, Obito se vuelve intangible y pasa a través de Naruto hasta quedar de espaldas de este. Obito. He venido para acabar con esto. Dijo en su típico tono siniestro y oscuro. El Sharingan de Naruto se reveló y Naruto se giró rápidamente sin embargo, Obito ya no estaba. Naruto. Maldición, ¿dónde está? Suigetsu. Desapareció de la misma forma en que apareció. Dijo viendo hacia ambos lados. Karin. No siento su chakra, probablemente se haya ido. Dijo acercándose a Naruto y Suigetsu. El vórtice giratorio volvió a aparecer pero esta vez arriba de ellos, Obito salió como si flotara en el aire, lentamente cayó de pie sobre el agua, su Sharingan se mantenía en Naruto. Obito. Suigetsu, Karin, manténganse alejados, voy a acabar con esto. Su Sharingan empieza a girar y evoluciona a su Mangekyou, Obito mira el Mangekyou de Naruto. Obito. Interesante, el juego se pone mejor. Dijo en su tono infantil y con burla, una pena que ya no tenga tiempo de jugar. Volvió a cambiar la voz, a su tono normal. Naruto sacó un kunai y empezó a correr hacia Obito, quien permanecía de pie, lanzó el kunai, sin embargo este solo paso a través de Obito, Naruto trató de conectar una patada en el estómago de Obito pero volvió a pasar a través de él, Obito tomó el brazo de Naruto y cuando estaba a punto de atravesar su pecho con la barra, Naruto trató de darle un golpe en la cara, Obito se volvió intangible de nuevo, Naruto se sorprendió un poco, se veía en su rostro, saltó hacia atrás e hizo sellos de mano a gran rapidez. Estilo de fuego. Juchu meteorito infernal. Dijo Naruto expulsando una gran bola de fuego que iba directo hacia Obito, la bola de fuego arrasó con todo, levantando el agua y provocando que levantara una gran cantidad de vapor, la bola de fuego se sumergió bajo agua, y el vapor se hizo cada vez más intenso. Naruto. Creo que empiezo a entender un poco el Kamui de Obito, podría acabar con él ahora, si tan solo tuviera más información, maldición donde está Zetsu. Pensó para luego ver hacia donde estaban Sui Jetsu y Karin. Justo detrás de Karin se formó un vórtice giratorio y de él salió Obito, sin embargo este no tenía la barra en su mano. Naruto. Karin, detrás de ti. Naruto reaccionó y se movió a un lado esquivando la barra que apareció justo detrás de él, ¿qué? Otro vórtice giratorio, no, el lanzó esa barra. Obito. Se acabó. Dijo poniendo una mano en el hombro de Karin. El manje Kyo de Naruto giró una vez rápidamente en ambos ojos, y de pronto Obito se quedó inmóvil. Naruto tomó la barra con el brazo derecho y empezó a correr hacia Obito. Karin se apartó, Naruto ya estaba cerca de Obito, a punto de atravesar en medio de su pecho, sin embargo sintió un gran dolor en su cabeza y en sus ojos, provocando que se desviara y atravesara con la barra, el hombro derecho de Obito, quien había recuperado la movilidad vio a Naruto que había atravesado su hombro derecho, tomó el brazo de Naruto quien tenía su otra mano cubriendo sus ojos, y temblaba ligeramente, Obito apretó fuertemente la mano de Naruto y luego le jaló el brazo hacia abajo, conectó su rodilla con el codo de Naruto y solo se pudo escuchar un fuerte crujido. Naruto se tomó con su mano izquierdo su brazo derecho, el dolor se podía ver en su rostro, aunque mantenía los ojos cerrados, saltó hacia atrás y casi cae de espaldas, pero Suigetsu lo atrapó, Karin corrió hacia Naruto y Suigetsu. Obito sacó la barra de su hombro derecho, y miraba directamente a Naruto. Obito. ¿Qué acaba de suceder? De un momento a otro se ha movido a gran rapidez, ni siquiera vi un pequeño movimiento, ¿qué hizo? ¿Es un jutsu de teletransportación? De haber acertado más a la izquierda, él. Pensó entre cerrando su ojo hacia Naruto. Naruto. Maldición. Exclamó mientras se tomaba el brazo derecho con su mano izquierda, y mantenía los ojos cerrados. Suigetsu. Oye Koutro ojos, ayúdalo. Yo pelearé con ese sujeto. Se pone de pie frente a Naruto y Karin, me gustaría tener la Kubikiri Bocho en estos momentos, bueno, no creo que sea tan difícil. Pensó sonriendo nerviosamente mientras veía a Obito. Karin. Naruto, muerde mi brazo. Ese idiota piensa luchar solo, y ese sujeto lo puede matar. Dijo en un tono preocupado y acercando el brazo a la boca de Naruto. Suigetsu. ¿Sabes que puedo escucharte cierto? Su sonrisa cambió a un semblante serio, ¿qué pasa con él? Ya no ataca, tanto daño le hizo ese ataque de Naruto. Naruto mordió el brazo de Karin, provocando un pequeño grito en ella, después de unos segundos, Naruto logró reincorporarse y abrió los ojos lentamente, ya no tenía su manjekyou activado, pero su sharingan de tres aspas, permanecía allí. Obito. Así que ya se recuperó, esa chica tiene unas habilidades muy extrañas. Naruto caminó y se paró al lado de Suigetsu, quien sonrió al ver a Naruto de pie de nuevo, Karin se encontraba detrás de ellos. Suigetsu. ¿Parece que ya estás mejor, acabamos con esto? Pregunto manteniendo la sonrisa. Naruto. Sí. El manjekyou de Naruto volvió a aparecer y rápidamente apareció un gran torso de color plateado que rodeó a Naruto, Suigetsu y a Karin. Un cráneo humano con dos cuernos hacia adelante y unos ojos color amarillo se formó después, y seguido de ellos, dos brazos mecánicos, el Susanoo de Naruto apareció en batalla. Suigetsu. R rayos, pensó temblando un poco, pero sin perder la sonrisa. Karin. No, creo que Naruto es el más raro. Dijo totalmente desconcertada. Obito. Ya veo, Susanoo, te habías tardado. Naruto. Obito. Así que lo supo por parte de Itachi, debí suponerlo, después de todo, si es un enemigo. Pensó sin dejar de ver a Obito. El Susanoo de Naruto trató de golpear a Obito, sin embargo este salto hacia atrás esquivando el golpe, Naruto hizo sellos de mano, se pudo ver un gesto de dolor al hacer los sellos, el Susanoo hizo el sello del tigre, y luego expulsó una bola de fuego hacia Obito, quien volvió a saltar esta vez hacia un lado para esquivar la bola de fuego. Obito desapareció en un vórtice giratorio, rápidamente apareció detrás del Susanoo de Naruto y puso su mano derecha en el Susanoo. Obito. Te haré desaparecer, junto a tu Susanoo. Dijo y empezó a absorber al Susanoo en un vórtice giratorio. Del codo del brazo derecho del Susanoo, salió otro brazo que golpeó fuertemente a Obito y lo envió varios metros lejos. Obito se paró y la mitad de la máscara se le cayó, revelando una gran cicatriz por su rostro. Obito. Tienes un gran control con tu Susanoo, no me sorprende. Dijo en un tono tranquilo. Naruto. Prepárate para morir, hoy cumpliré una promesa. Junta las manos en un sello. Obito levanta la mano hacia Naruto, como si le indicara que se detenga, Naruto lo ignora y empieza a correr con su Susanoo activado hacia Obito. Obito. Lo subestime, además esa técnica que uso, me tiene tenso, que es exactamente... Empieza a desaparecer en un vórtice giratorio. Naruto. No te dejaré escapar. Obito. Ahora no estoy completo, pero pronto lo estaré, y en ese momento, nuestro duelo acabará, en el Valle del Fin. Dice y luego desaparece en un vórtice giratorio. Naruto miró con extrañeza hacia donde había estado Obito, no estaba completo. Naruto, al repasar esas palabras un par de veces en su mente, Naruto lo entendió. Naruto. El Rinnegan, Obito irá por el Rinnegan. Dijo para luego desactivar su manje Kyo y su Susanoo desapareció. Suigetsu. ¿A qué te refieres? ¿Esta era la misión de la que hablabas? ¿Acabar con ese sujeto, por cierto, quién demonios es? Preguntó acercándose a Naruto. Karin. Tenía puesta una máscara, aunque al final se pudo ver parte de su rostro, no importa, es un loco, ese tipo es más raro que Tutsu y Getsu. Hablaba como un niño tan irritante. Y de un momento a otro cambiaba la voz. Es espeluznante, su chakra es espeluznante. Exclamó mientras sentía un pequeño escalofrío, al recordar a Obito. Naruto. Tendremos que movernos con rapidez. Se toma el brazo derecho haciendo un gesto de dolor, descansaremos en Yogakure, vamos. Empieza a caminar. Suigetsu. ¿Y la Kubikiri Bocho? Preguntó cruzándose de brazos. Naruto. No te preocupes, le diré a Zetsu que la recuperé. Suigetsu y Karin empezaron a seguir a Naruto, Conan. Pensó mientras seguía avanzando. Konoha. Uno día después. Frente a la torre del Okage, se encontraban reunidos varios Shinobis y Andus, frente a ellos, estaba parada la lago Daime Okage, Tsunade Senju, al lado de ella estaba Shizune, y detrás de ellos, apoyado a una pared, se encontraba Jiraiya. Tsunade. Tsunade. Escuchen bien. El Raikage no ha dado respuesta a mi carta, es evidente saber que volverá a atacar, así que prepárense e informen a los demás esta noticia. Kakashi formará un escuadrón junto a Asuma hacia el costado sur. Gai llevará a otro escuadrón hacia el costado norte. Las cabezas de cada clan también estarán en un escuadrón diferente. Shikamaru Nara será el encargado del costado oeste. Esa es mi orden, vaya mi arma en los escuadrones, Shizune irá con ustedes para definir cada escuadrón. Que sepan que estamos ante una guerra, defenderemos a nuestra aldea de cualquier ataque. También formarán equipo con Shinobis de Tsunagakure, el cacé Kage ha enviado una carta, informando del apoyo a Konoha para defendernos, ellos defenderán el costado oeste. Dijo con completa autoridad y firmeza. Toda roba ese. Si, o Kage Sama. Tsunade. Hasta este punto ha llegado el Raikage, no permitiré que sigan atacando a Konoha así. Pensó con el ceño levemente fruncido. Fin del capítulo. Fin del capítulo.